Y bueno, empecemos con mi propia presentación. Mi nombre es Alejandro Sierra y hoy voy a exponer un tema del cual he estado estudiando últimamente y me pareció muy interesante y espero que a ustedes igualmente. En el momento, la idea fue propuesta por mi padre específicamente. He trabajado constantemente con estas cosas. Agradezco y pues bueno, serían las... son los micorrusores dosculares, los anillos ocultos entre todas las plantas, especialmente los pinos. Muy bien, podemos continuar. Por favor, perdían... Gracias. Hay tres tipos de hongos. En primera, los hongos que, como todos pueden creer, son... son los hongos... Ya, ya funciona. Los hongos que... Los hongos más normales y que todos conocemos, los que podemos ver en los bosques profundos y todas esas cosas. Y todas esas cosas. Los... En... Las ectomicorrisas. Los... O sea, pues, ese es su nombre científico. Son organismos los cuales se pueden ver físicamente cerca de los árboles y que se entrelazan junto a las raíces. El primero del ejemplo está justamente ahí. Luego están las ectomicorrisas. Las cuales son una combinación de la anterior y de la posterior que son las que voy a exponer. Bueno, las posteriores son las que voy a exponer. Las ectomicorrisas son como, por así decirlo, una combinación de ambas. Creo que lo suficientemente grandes para que se puedan ver en físico, sin embargo, lo suficientemente pequeñas para que puedan colonizar con completa efectividad. Y las ectomicorrisas, as... O... Micorrisas arbusculares, las cuales son las cuales yo voy a exponer y las cuales las voy a hablar. Ahora, son... Son mucho más pequeñas de lo que parecen. Incluso es imposible verlas a través de los ojos humanos. Tienen... Su función es básicamente ayudar a cualquier tipo de planta a colonizar. Por favor, pueden continuar el... Gracias. Aquí pueden ver un ejemplo. En el T2 es donde tienen las micorrisas, es con micorrisas. Y en el T5, sí, micorrisas. Su importancia radica en mejorar la toma de nutrientes y de agua y básicamente todo lo que hacen que las plantas, que estrenen al suelo, a base de raíces supremamente pequeñas con microhilos que permiten detectar mejor este tipo de recursos. Por favor, continúen con... Así. Aquí están todas las cosas. En primer lugar, están las esporas, que es un medio de reproducción, como todo lo que vamos a ver por aquí. Y luego están los pedazos de raíces de mi colonizada, los cuales son los pedazos de las raíces que como fue... Que aquí se encuentran ejemplos. No les voy a poder sacar las cosas de aquí, de esto de la bolsa, porque son supremamente tóxicas, con todos los quimilocos que se le colocaron para poder ver los hongos de esa manera. De hecho, el tinte azul que tiene las raíces no es porque las raíces sean así, sino por el tinte que recolocamos para poder verlo más claramente. Y luego están las cifras y mis sellos, que son los hongos de los cuales hablé previamente. Los hongos los cuales permiten en los hongos y detectar a todos los nutrientes. Por favor, continúen. Y pues bueno, el arabúsculo. ¿Saben un dato curioso? Lo más común de todos estos tipos, más de cosas, la razón por la cual se llaman arabusculares es porque esta parte, que es la parte más importante de todas, se ve como un árbol. ¿No les parece? Igualmente, igualmente, es básicamente, ¿cómo decirlo? El núcleo de todas las cosas, de todas las raíces. ¿Pero creer? Así que, bueno, continuemos, por favor. La pregunta problematizadora, ¿sería posible que los jardines del colegio ahora, a hongos micorrisos arbusculares, y si hay, ¿dónde están ubicados? Yo decidí investigar tres zonas en específico. La plaza central, que como todos pueden ver, está justamente por allí. Y luego están, luego, luego las gradas del parque, que están cerca del parque de Ero, y esto es lo de ver el colegio, que está justo aquí al lado. Ahora bien, el objetivo de que una vez es determinar si en los jardines de los plazos del colegio en los españoles hay otros micorrisos musculares, como ya pudieron deducir. Los objetivos específicos supongo que puedan leerlos, aunque voy a leerlos también. Delinear la localización, la colonización micorrisal de algunas asmalesas pertenecientes al colegio, y establecer si existen esporas de endomicorrisos musculares en la tierra del colegio en los españoles. Determinar en qué zonas del colegio en los españoles existe mayor presencia de hongos micorrisos musculares. Por favor, pueden... Gracias. Aquí, como pueden ver, están simplemente las fotos de las zonas de las cuales me puse a investigar y a estudiar. Y bueno, continuemos, por favor. Aquí está el proceso que decidí hacer en el laboratorio, en el laboratorio de la Universidad Católica de Oriente, en donde trabaja mi padre, le debo mucho a él. El primer proceso es el lavado, el cual se utiliza con unas cosas... se tiene que usar con unas cosas que son tan suficientemente pequeñas para que el agua pase, pero lo suficientemente grandes para que la tierra no lo haga. Luego está la aplicación de cada base, o sea, hidróxido de potasio y HCl, ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Y luego, pues, se tiñe y el resultado es el que ven aquí. Simples y llenas raíces, en las cuales no voy a describir una cosa que me pasó cuando era pequeño. Eso es otra historia. Lo terminé y, pues, bueno, aquí en el desarrollo meteorológico hay un ejemplo sobre una planta, sobre una de las plantas de las cuales estuvimos. Fue tomada fue tomada de la Universidad Teórica de Oriente y se puso esta investigación mucho antes de esta presentación. Por lo cual, esto es solamente un ejemplo del cual me dieron la autoridad y colocaron la presentación. Por favor. Y luego está el proceso que se hizo con la tierra que también tomé de estos lugares. Primero, se tiene que hacer un proceso con un material magnético, el cual dura como unos cuantos minutos. Luego se tiene que lavar. Luego se tiene, luego básicamente se lava en un proceso o de tamiz, de tamiz, en un proceso o gracias a los tamizes que ese es el nombre de las cosas que ven en la pantalla. Un tamiz de 250, de 106 y de 53 micrómetros que son un tipo de medida supremamente pequeña que, como les dije, permite pasar el agua pero no la tierra. Después, 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 bueno, o sea, después de colar, ahora se permite, no sé, las esporas se sacan de su repertorio de tamiz y se mezclan con sacarosa, o sea, básicamente azúcar superhiloida, por lo que tengo entendido. La sacarosa con las esporas se centrifuga a 200 revoluciones por minuto. 200 revoluciones por minuto es básicamente vueltas y vueltas y vueltas y luego se lava la sacarosa y se separan las esporas. Aquí está el proceso del cual se fue utilizado para la investigación de tanto las raíces como la tierra. Ese fue un proceso en el cual tuvimos que revisar todo eso durante un buen de tiempo. O sea, el conteo esporas y separación de micrófonos y la colonización microristral la cual revisamos. Por favor, gracias. Resulta, aquí están los equipos de los tipos de plantas que hemos decidido tomar para la presentación. Primero está el sitio uno, o sea, las gradas. El sitio dos, la plaza central y el sitio tres, el borde del colegio. Por favor, gracias. La colonización microristral en las gradas fue un resultado del cero por ciento. Gracias a que en este territorio hay mucha población que se mueve constantemente y no hay mucha tierra fértil. Hay más arena que tierra fértil. También está el detalle de qué pasa en los autos, muchas personas y todo eso. En el sitio dos, o sea, la plaza, o sea, la plaza central, fue un resultado del ocho por ciento de colonización, el cual fue el mayor. Todo eso, gracias a que la plaza central es un lugar muy bien cuidado que se ha mantenido o sin que nadie pase por él todo el rato. Y en el sitio tres, o sea, el borde del colegio, se ha encontrado un cinco por ciento de colonización, gracias a que es un punto medio. Pasan de vez en cuando personas para hacer cualquier cosa y pero no pasan, pero no lo suficientemente, pero no está completamente limpio. Por favor, gracias. Aquí pueden ver una tabla sobre los resultados en general. En primeros están las gradas con todos los datos. Y acá están las morfoespecies, que son básicamente las especies de todas las micorrisas que nos encontramos. En las gradas solamente nos encontramos negra y ámbar, las cuales en el patio del colegio se encontró negra, ámbar, ámbar pequeño, blanca pequeña, y o gol de ámbar. Y en el verde, en negra, negra, ámbar, ámbar pequeño, blanca pequeña y o gol de ámbar. Ahora, por favor, gracias. En conclusión, para mi gusto, hoy en el colegio español posee una buena posibilidad de tener un buen encontrónico risal, a pesar de que no sea más alto, es eficiente o suficientemente efectivo como para que las partes del colegio puedan crecer de forma específica. Aquí no pueden ver resultados mucho más generales desde los que yo estoy diciendo ahora mismo. Por favor, si alguien quiere leerlo, solamente pídalo y lo dejo así un rato. Muy bien. Si alguien, por lo que parece, ya todos oyeron sus partes, así que, por favor, continúan. Y pues bueno, solamente tengo una cosa que decir. Muchas gracias a todos por su atención y en verdad agradezco por su paciencia. ¿Alguna pregunta? Antes de terminar, hola, hola, gracias. Antes de terminar debería decir que las preguntas se van a tener que dividir por ciertos problemas que tuve en el pasado. Los niños solo van a poder hacer una pregunta y los demás podrán hacer varias. Lo lamento, pero antes tuve un problema con eso. Para los niños, por favor. ¿Tú? Los árboles pueden tener pesos los solamente dos. Dos. En primer lugar, eso depende mucho del tipo de árbol. Los cuadros básicos, por ejemplo, los pinos, solamente por lo que se pone entendido o tienen el tipo del cual me he dedicado a exponer. Y el cual, sin embargo, por lo que tengo entendido en otros países o también incluso en Colombia existen otros tipos de árboles. Por favor, todos los niños pequeños bajen las manos. No voy a responder más preguntas por ciertos problemas que tuve en el pasado. ¿Alguien grande te quiera preguntar algo o...? Grande. Bueno, bueno, tenés que contar. ¿Qué pasa si hay cantidad de hongos? ¿No sirve la cantidad de hongos? De hecho, esa es una buena pregunta. Lo que pasa no es nada malo. De hecho, sería algo completamente bueno e increíble porque haría que el árbol creciera muchísimo más. De hecho, depende de los porcentajes. Si es un 8%, si es un 8%, crecerá un poco. Si es un 100%, crecerá un montel. De hecho, la planta a la que mostramos hace un rato o como ejemplo del T5 y el T2, pues es un ejemplo de aquello. Es el 100, el T2. Así que, bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, por lo que veo, ningún adulto, así que esto es todo. Muchas gracias a mi padre por permitirme ser el equipo de laboratorio. A mi hijo la verdad es usted.